Buenos días, somos José Luis y Martín Agamboa de Cuarto de Educación Primaria. Hoy, martes 5 de abril, tenemos un día lluvioso con temperaturas de 7 grados. El viento tiene una velocidad de 7,2 kilómetros por hora y dirección noroeste. La humedad del aire es de 75%. Desearas un feliz día.